Cuando te fuiste conocí el miedo Viendo la luna menguante Aunque te fuiste esa tarde No puedo culparte pero ya no estaba entero Ahora me siento tan pleno Vivo en mi luna de sangre Hay lobos queriendo huyarme Pero aunque de ser mi carne no poder matar el cielo Rompí tu guitarra y se escaparon las notas Yo compí con las conner mientras pasan las horas Las imágenes paganas en mi mente no se borran Hoy en día mi suerte es como un juego de oca La familia le llora a la diosa era Me siento Pegaso y no defendí Atenea Veo como a Trollala queman Estoy en la movida callejera Porque pateando la yeca quise encontrarte ahí afuera Quizá en un lado me espere y me aguarda Soy aprendiz del truco, tengo trucos en la manga No compré cuanto Disney pero si robé la magia Aguanto el peso del cielo, soy el infierno de atras Te puse en la base para que seas free Y en vez de llevarte flores mejor te cuido el jardín No se porque me duele si ese corazón feliz El suelo no tiene precio pero es que la tierra Si, y que te puedo decir En este punto ya que te puedo decir Esto empezó en el arroba y se termina en mi tumba Se vienen mas cosas así ¡Suscríbete al canal!